¡Muy bien muchachones! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de estar en esta ocasión con ustedes. Como ustedes han podido ver, el video de ayer, el especial 1000 suscriptores, no todos pudieron asistir. O sea, la room no se llenó el 100%, sí, hubieron como unos 14, 15 participantes. Yo esperaba 16, no, no, hubo como menos, hubo como unos 11 participantes. Yo esperaba el 16, que era el room completo, y todas las personas me estuvieron diciendo que hiciera una segunda parte, que hiciera la segunda ronda. Lo iba a hacer el día siguiente, el martes, que iba a grabar, pero en eso se le ocurrió a mi gran amigo Yiddick, que ustedes ya lo conocen, hacer un directo. Entonces, les tengo esa sorpresa, bueno, ya no es sorpresa porque se la voy a decir a continuación, el día sábado, sábado, ese sábado que viene, a la hora 2 de la tarde, hora del Salvador, habrá un directo. Y ese día yo quiero que todos estén ahí en celebración a los 1000 suscriptores. Obviamente, voy a estar posteando en mi página de Facebook, que en la descripción se las dejo, para que ustedes le den like y estén pendiente del día, en el momento, horas antes. Voy a estar posteando publicaciones para que ustedes estén al tanto de la sala en la que voy a estar, la contraseña en la cual va a ser y todo eso. Así que chicos, no se les olviden, va a ser un directo en mi canal, en este canal, recuerden, sábado a las 2 de la tarde. Voy a estar posteando también en mi Facebook los horarios de cada país, para que ustedes no queden como mi país, son dos horas después, en el mío son dos horas antes y esas cuestiones. Así que chicos, pilas, pendientes y pues creo que hasta aquí es solamente, es un anuncio súper rápido y pues nos vemos, hasta la próxima, pendientes chicos, espéralo. Chao.